¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir y hoy que la busque esto es un absurdo. ¡Olvídala! Es que no quiero hacerlo, si por dejar de sus sueños me canse mi herida. ¡Olvídala mejor, olvídala! Arráncala de ti, ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala. ¡Olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor! Arráncala de ti, ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor, olvídala mejor. Es tan bonita, baila, mueve, se menea, exita cuando se le va parando Dolita, ella sigue porque sabe que irrita Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Y es un bombón suculento, con ese bombón calzamiento Y lo mueve, se menea, bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es puro bombón maticable Es como el bombón